El Real Madrid anuncia el fichaje de Álvaro Odriozola. El club oficializa el fichaje del lateral procedente de la Real Sociedad para los próximos seis años. Odriozola, sigue en directo la última hora del nuevo fichaje del Real Madrid a sus 22 años. El lateral Álvaro Odriozola se ha convertido en el primer fichaje del Real Madrid de cara a la temporada 2018 sobre 19. Sí lo ha hecho oficial el club blanco a través de un comunicado, en el que informa que ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad, club de origen del jugador, para su traspaso. Medios vascos han apuntado a que la operación se ha cerrado en 30 millones de euros. El lateral internacional español, pero que no disputó ningún minuto en el Mundial de Rusia 2018, tenía contrato con la Real Sociedad hasta el año 2022. Su vinculación en el Real Madrid se alargará hasta 2024, durante las próximas seis temporadas. Ambos equipos han llegado a un acuerdo para el traspaso, pendientes del reconocimiento médico del futbolista. La Real Sociedad, a través de un comunicado, agradece a Odriozola, la profesionalidad y el compromiso mostrados durante su permanencia, en el club desde sus años de Alevín hasta el primer equipo, al mismo tiempo que le desea lo mejor para su futuro personal y profesional. Odriozola nació en San Sebastián el 14 de diciembre de 1995, mide 1,78 metros y pesa 66 kilos. Ha formado parte de la selección nacional que llegó hasta los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Su vinculación en el Real Madrid se alargará hasta 2024. Durante las próximas seis temporadas relacionadas, Lenglete entrena con el Sevilla mientras espera al Barça Molli. Cristiano Ronaldo ya ha firmado con la Juventus.